Y hola como estan gente de Hacktech, nos encontramos en un video de como cambiar la ubicación GPS desde nuestro celular Android Aquí te estaré dejando el link para que vayas y puedas leer todo esto, como es que funciona, para que nos puede servir Y posteriormente también está el link de la descarga, pero antes de continuar te recomiendo que dejes tu comentario acerca de un próximo video Ya que también estaré fijando los comentarios y les estaré dando un me encorazona Así que vamos a continuar con el video, vamos a dirigirnos al link que está en la página web y vamos a darle en abrir, ok? Y pues bueno, esta aplicación está muy 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 chévere porque yo ya la tengo instalada y aparte no nos pide acceso a root, es muy fácil Simplemente antes de abrir la aplicación nos tenemos que dirigir a ajustes, vamos a irnos hasta la parte de acerca del teléfono Vamos a irnos a información de su software, número de compilación, apretamos varias veces y nos vamos a opciones de desarrollador Y buscamos la opción de permitir ubicación desconocida, app de ubicación de prueba y seleccionamos fake GPS Simplemente la abrimos y vamos a buscar aquí la ubicación en donde queremos cambiarla, ok? Entonces en este caso primero hay que prender la ubicación, el GPS como le quieran llamar Y vamos a fijar una ubicación aquí como el pincho que está con el monito este En este caso vamos a ponerle en la Ciudad de México, en el centro, ya sea en el centro histórico, en Bellas Artes o cualquier otro lugar donde ustedes lo quieran poner En este caso yo lo voy a poner en el Zócalo que es exactamente el medio, ok? Y bueno vamos a fijarlo aquí donde está el otro pincho, vamos a darle en el click verde y ya está La notificación nos va a aparecer la longitud y aquí también cuando la queramos quitar simplemente le vamos a dar en Pause Y ok y esto nos sirve también para mandar ubicaciones falsas por Whatsapp A cuantas de ustedes o cuantos de ustedes no les han pedido a ver mándame tu ubicación para corroborar que estás en ese lugar Esta aplicación te puede servir, de momento esta aplicación solamente funciona en lo que estoy haciendo en Android Hay otras aplicaciones también para iOS, próximamente estaré haciendo un video Y como puedes darte cuenta la ubicación cuando me metí a Google Maps ya me aparece que estoy ahí exactamente en el Zócalo Entonces ya no nos vamos a preocupar por estar en otro lugar y sinceramente me encuentro aquí en mi casa Así como también nos vamos a Google Opinion Red Wands y también nos puede funcionar En este caso yo he generado todo este dinero, obviamente pues ustedes investigan más acerca de esa aplicación Y también nos sirve para Whatsapp, nos vamos a ir directamente a la aplicación de Whatsapp Y vamos a mandarle la ubicación a alguien ya sea que se la mandes a tu novia o cualquier otra persona En este caso vamos a probar, se la vamos a mandar al buen Isaac, ya ha salido en varios de mis videos Y vamos a darle en ubicación y como puedes darte cuenta dice enviar mi ubicación a actual Eso está super bien amigos porque si la novia, si tu mamá te dice a ver mándame ubicación Como es en este caso que el otro día me pasó con mi novia, estábamos en otro lugar Y le mandamos una ubicación falsa y pues me sirvió esta aplicación, la verdad la recomiendo Está, no sé, no sé cómo escribirlo y espero que te haya gustado Suscríbete y hasta la próxima si quieres un nuevo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!